La noche está tan bella, todo es silencio y calma, que nos deleita el alma con luz de las estrellas. La luna candorosa se filtra en el jardín. La calicia, la rosa, que perfuma la brisa, que embellece el jazmín. Quisiera ser la brisa, quisiera ser jardín, con tembler tu sonrisa, ser rosa, ser jazmín. En la noche he callado de misterio sin fin. Vida al vida llamada, una armonia plateada, de un arpa y un diodín. La noche está tan bella, todo es silencio y calma, que nos deleita el alma con luz de las estrellas. La luna candorosa se filtra en el jardín. La calicia, la rosa, que perfuma la brisa, que embellece el jazmín. Quisiera ser la brisa, quisiera ser jardín, contemplar tu sonrisa, ser rosa, ser jazmín. En la noche he callado de misterio sin fin. Vida al vida llamada, una armonia plateada, de un arpa y un diodín. Música Música Música